Está en la línea telefónica el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato del movimiento progresista a la presidencia de la república. Andrés Manuel, mucho gusto, muchas gracias por aceptarme la llamada. Muy buenos días, Nino, y muchas gracias también a ti por darme esta oportunidad de platicar, conversar contigo y con quienes se escuchan. Cuéntame y platícame cómo va tu campaña, cómo avanza tu campaña, cómo llevas tu campaña. Pues vamos bien, ya tenemos alguna experiencia en esto y se definió una campaña que básicamente se sostiene en el apoyo de los ciudadanos que están convencidos para lograr entre todos convencer a más ciudadanos. Es una campaña que estamos haciendo juntos, la estoy haciendo con el apoyo de quienes estamos convencidos de la necesidad de que haya en México un verdadero cambio. Por eso nos ha ido muy bien, Nino, estamos haciendo actos que más que ni quienes son asambleas para informar y al mismo tiempo pedirle a la gente que nos ayude a informar, que nos ayude a orientar, que nos ayude a concentrar, que nos ayuden también como protagonistas del cambio verdadero y que nos ayuden a defender el voto. A ver, Andrés Manuel, faltan 69 días para la elección, pero ¿por qué no vamos hacia atrás? Hacia atrás en que has recorrido más de 2.000 municipios. Después de haber hecho todo este recorrido, ¿cuál es tu visión del país? Bueno, que estamos atravesando por una de las peores crisis en la historia de México, Nino, es muy grave la situación del país. Creo que en eso coincidimos los mexicanos. Sabemos que las cosas no marchan bien. Bueno, ese diagnóstico, pues yo creo que ya se tiene. Yo lo he constatado porque en efecto he visitado todos los municipios de México y desde abajo, atrás de tierra, pues he visto y he recogido los sentimientos de la gente. Y he visto toda la problemática nacional y la necesidad, eso no tengo la menor duda, de que haya una transformación, un verdadero cambio. Tuvimos que poner apellido a la palabra cambio, le agregamos lo de verdadero porque el cambio se ha manoseado mucho, se ha desgastado la palabra y por eso hablamos de un cambio verdadero. Por ejemplo, como está la situación del país, es necesario, es urgente que se lleven a cabo cambios de fondos, reformas, para darle una nueva viabilidad al país, para lograr el renacimiento de México. Los problemas, pues son muchos, se han esmerado, han mal gobernado México, han destruido el país, hay problemas en todos lados y en todos los sectores. Es grave el problema en el campo, porque se abandonó, es grave el problema educativo, también son muchos los resalos que hay en todo lo relacionado con la educación, con la salud, la falta de trabajo, los problemas gravísimos de inseguridad, de violencia. En fin, es una situación mucho, mucho, muy grave en todos los aspectos. Entonces, se requiere una transformación, ya no va a resolverse nada, y sigue la misma política, y continúa la misma política económica, que beneficia a una minoría, pero que ha llevado al empobrecimiento de la gente, y lo peor de todo, a esta crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, tiene que haber un cambio, muchos lo están entendiendo, mucha gente sabe que hace falta, pues, una transformación, un cambio de fondo. A ver, a ver, a ver, has hecho el diagnóstico y se requiere una cirugía mayor, hablas de un cambio verdadero, hablas de un cambio verdadero en la educación, es volver a empezar, o es iniciar, o es arrancar. Hablas de problemas de salud, hablas de problemas de seguridad, hablas de problemas de violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr la transformación, o cómo podemos hacer las modificaciones o los cambios? ¿Qué son los cambios? Nosotros proponemos, o qué es el cambio verdadero. En primer lugar, enfrentar el grave problema de la corrupción. En primer lugar, nada ha dañado más a este país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y eso también fue lo que originó, en buena medida, el problema de la insulidad de los gobernantes. Entonces, lo primero es poner la honestidad por delante, convertir la honestidad en estilo de vida, en forma de gobierno. Ese es mi planteamiento. Y no sólo combatir la corrupción por razones de índole moral, sino para tener dinero, para liberar fondos del presupuesto, que actualmente se van por el caño de la corrupción. Tenemos un presupuesto cuantioso, que siempre se habla de que no hay dinero. Sí hay, son 3 billones, 700 mil millones el presupuesto de este año. Lo que pasa es que todo se queda de arriba por la corrupción y no se distribuye con justicia. Yo estoy planteando de que vamos a administrar con honradez ese dinero, que es de todos, y se va a distribuir con justicia. Eso es lo primero. Bueno, si se tienen fondos, como los vamos a tener, combatiendo la corrupción, un gobierno austero, donde ya no haya privilegios para altos funcionarios públicos, donde los funcionarios públicos no se trasladen aviones privados, helicópteros privados, no tengan sueldos de 600 mil pesos mensuales, todo esto que sucede, pasa, pues teniendo ahorros, vamos a tener recursos para reactivar la economía, para que haya crecimiento económico, porque no ha habido crecimiento económico. México es de los países del mundo con menos crecimiento económico, y todo este periodo en que se ha aplicado la llamada política neoliberal. No ha habido crecimiento económico. Hemos estado en los últimos lugares en crecimiento económico. Es más, hemos estado en el último lugar en crecimiento económico entre países del continente americano, aunque parezca increíble, hemos estado abajo de Haití en crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad social. Entonces, es urgente reactivar la economía, que haya crecimiento económico para generar empleos. Eso sabemos cómo se tiene que hacer. Ya tenemos proyectos para impulsar la actividad productiva, para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ahí tiene que cambiar la política. Ya no seguir comprando lo que consumimos en el extranjero, producir en México lo que consumimos. Esto significa apoyar a los productores que no se les ha apoyado, como lo hacen otros gobiernos del mundo, que apoyan a sus productores, que impulsan la actividad productiva. Queremos lograr la soberanía alimentaria, ser autosuficientes en cuanto a producción de alimentos, para que también la gente venga a trabajo y no se vea obligada a emigrar, como ha venido sucediendo. Se ha venido despoblando el país, porque muchos, por necesidad, tienen que irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, por falta de trabajo. Entonces, vamos a impulsar actividades productivas, vamos también a manejar el sector energético, que es muy importante, con eficiencia, con honradez, vamos a impulsar todo el sector energético. No todos los países del mundo tienen petróleo, nosotros tenemos este recurso. Lo aprovechamos. No se aprovecha bien. Se vende petróleo crudo al extranjero, se vende materia prima y compramos gasolina. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería. En el país estamos comprando el 55% de las gasolinas que consumimos en México. Estamos destinando a esas compras de combustibles 30 mil millones de dólares al año. Aquí también va a haber un cambio. No vamos a seguir manejando la misma política petrolera. Vamos a darle valor agregado a la materia prima. Ya no vamos a vender petróleo crudo. Esto lo vamos a ir logrando de manera gradual, porque vamos a construir cinco grandes refinerías para producir en México las gasolinas y que aquí queden los beneficios, que aquí se generen los empleos. Andrés Manuel, ¿de esto trataste con Rajoy? ¿Hablaron sobre materia petrolera? ¿Hablaron sobre Repsol? ¿Hablaron sobre expropiaciones? ¿Hablaron sobre Argentina? ¿O eso no lo tocaron? No, no lo tocaron. Ah, muy bien. Por razones de diplomacia. Muy bien. Cuando uno tiene una reunión de este tipo, pues no va uno a tratar asuntos en los que puede no haber acuerdos. Andrés Manuel, yo siento un cambio verdadero y un cambio verdadero en tu discurso. Sí. ¿Por qué? Porque así lo ameritan las circunstancias, todos tenemos que aportar, todos tenemos que autolimitarnos, todos tenemos que contribuir a la reconciliación nacional, porque está de por medio el país. Yo creo que debemos todos hacer un esfuerzo para sacar adelante a México y esto requiere de una actitud generosa de parte de todos, de no vernos como enemigos, si acaso, vernos como adversarios, pero no estar pensando en que vamos a destruir a lo que piensa de manera distinta a nosotros. Muchas veces, lo digo por mi caso, nos han visto como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer o a convencer. Entonces tenemos que cambiar. Esa es la República Amorosa. Sí, la República Amorosa, pero a ver, República Amorosa, has hecho un recorrido por más de dos mil municipios y las encuestas no te favorecen, vas en un tercer lugar. ¿Aceptas estas encuestas o no crees en las encuestas? ¿O piensas que este es un...? No, no, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque están copeteadas. Me quedó claro, me quedó claro. Mira, mira, la República Amorosa es también decir la verdad, O sea, decirlo, pues... ¿Cuál es la verdad? Odio sin rencores. ¿Cuál es la verdad? Es que estamos muy bien nosotros y de buenas y que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Yo entiendo que esto de las encuestas son parte de la propaganda. La propaganda del sistema, la propaganda del PRI, de la Acción Nacional, la propaganda del gobierno, ¿la propaganda de quién? De los que mandan en el país, que tampoco son nuestros enemigos, son nuestros alazares. Los que realmente mandan, los piquiriteros, los que están hasta mero arriba. Ellos, pues, no quieren que las cosas cambien en el país. Esa es la verdad. Aunque terminen de destruir a México y aunque terminen de desgraciarnos a todos. Entonces, quieren seguir manteniendo el mismo régimen. Entonces, ellos no solo tienen muchos recursos, son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. y ellos son los que definen la agenda. Ellos administran la ignorancia en el país. Ellos deciden a quién alaban, a quién destruyen. Esa es la situación, ese es el tejemaneje de este asunto. Entonces, pues, no... Me ven con buenos ojos. Yo estoy tratando de convencerlos que a todos nos contiene que haya un cambio verdadero. La, 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 la... Lo cierto es que, Julio, lo que van a decidir los ciudadanos mexicanos, todos los mexicanos vamos a decidir si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. Seis de mayo, un debate. ¿Cómo ves ese debate? ¿Qué posibilidades hay en ese debate, en ese primer debate? Ya el segundo debate hablaremos después. Pues, este, va a ser la oportunidad de dar a conocer propuestas. Es un esquema, un formato muy limitado. Por lo mismo, Nino, no quieren que el candidato del grupo que manda en el país se exponga, lo cuidan muchísimo, y se están acordando de que van a ver, nos van a dar dos minutos por tema. Imagínate, si yo no hablo de corrido, pues, este... ¡Ja, ja, ja! Porque conoce los tiempos en realidad. Dos minutos por tema. Mira, este... Pues, todo está así. Pero vamos a ir... A ver, a ver, a ver, Andrés. Voy a tratar de hablar de corrido. A ver, vas a tratar de hablar de corrido. Pero vamos a decir que llega el primero de julio y ganas la presidencia de la república. Si ganas la presidencia de la república, ¿cuál sería tu primer acto de gobierno el primero de diciembre en tu toma de posesión? Van a ser varios, pero... El primero va a ser establecer el estado de bienestar en México. Que haya pensión para todos los adultos mayores del país. Por ley. Ese va a ser el primero. Es el decreto o la iniciativa de ley que voy a presentar. Y va a ser el principal programa. Atención médica en medicamentos gratuitos para la gente que no tiene seguridad social. Pensión a todos los adultos mayores. Pensión a personas con discapacidad. Becas para madres solteras. Y voy a establecer que en todo el país quienes estudian preparatoria van a tener una beca mensual para enfrentar el grave problema de la deserción escolar. Muchos jóvenes ingresan a las escuelas preparatorias pero no terminan porque no tienen posibilidad económica. Voy a establecer que todos van a tener una beca mensual. Y voy a establecer que se va a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en universidades públicas. También ahí voy a decir que voy a ganar la mitad de lo que gana actualmente que ostenta la presidencia de la república y que se va a terminar toda la parafernalia del poder. Vamos a iniciar con el catálogo. Ahora bien, antes de despedir yo quisiera ofrecerte pues que nos visites aquí en Grupo Radio Centro. Nos daría mucho gusto recibirte aquí en la 69. Para mí sería un honor que aceptaras y que nos dijeras el día y la fecha que tú estés aquí en el Distrito Federal y poder platicar y poder conversar contigo. Y antes de concluir te diría yo ¿por qué deberíamos de votar los mexicanos por ti? Porque llevo 35 años y no luchando por mis ideales y por mis principios. Y he sido consecuente. Y soy honesto y eso es lo que ofrezco. Mi honestidad, hacer justicia, ofrezco mi experiencia, ofrezco mi sentimiento, ofrezco mi corazón al pueblo de México. Y voy a estar contigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. Tú escoge la fecha y la hora. Acuérdate que estamos de seis a una. Aquí sí puedes extenderte varias horas, no necesitas dos minutos. Sí, sí, sí. Con tiempo yo te aviso. Claro. Incluso para contestar ahí preguntas, dudas, todo lo que sea. Voy a estar contigo ahí. Muy bien. Te mando un abrazo. Igual. Igual, Andrés Manuel, mucho gusto. Gracias, que estés bien, licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato del movimiento progresista a la presidencia de la República.